El peso mexicano cierra con una ganancia marginal de al menos un centavo o el punto cero tres por ciento frente al dólar. El tipo de cambio queda en veinte con doce. Esta semana se apunta para ser una semana compleja para el peso. La bolsa mexicana de valores concluye con un alza de punto doce por ciento. El índice de precios y cotizaciones ubicado en cuarenta y cuatro mil ciento noventa y siete. En Wall Street hay avances. ¿Todo por qué? Porque se está esperando a que venga el paquete de ayuda a la economía norteamericana de uno punto nueve trillones de dólares que fue establecida por el gobierno de Biden desde el principio. El Wall Street, el Dow Jones suma punto setenta y seis, Standard & Poor's se va para arriba punto setenta y cuatro y las tecnológicas se van para arriba punto noventa y cinco por ciento. E incluido ahí una operación que hace Elon Musk por mil quinientos millones de dólares en bitcoins que hizo el día de ayer. Eso apreció al bitcoin de una manera inusitada en una sola jornada. El petróleo West Texas Intermediate acaba con un incremento de uno punto doce dólares o el dos por ciento cotizando en cincuenta y siete dólares con noventa y siete centavos el barril. Y este martes baja punto diecisiete por ciento para cincuenta y siete dólares con ochenta y siete. El Brent del Mar del Norte clausura con un aumento de uno punto veintidós dólares o el dos punto uno por ciento para venderse en sesenta dólares con cincuenta y seis. Y en las operaciones de hoy vuelve a subir punto cero siete por ciento para llegar a sesenta dólares con sesenta centavos. La mezcla mexicana de petróleo cerró con un repunte de un dólar con catorce centavos fuerte el dos punto cero siete por ciento para ofertarse en cincuenta y seis dólares con treinta y un centavos el barril de ciento cincuenta y nueve litros.